Nuevo catalizador de plata para luchar contra el smog en las ciudades. Los científicos están creando un nuevo catalizador de plata para purificar el aire que puede descomponer el monóxido de carbono tóxico y otras sustancias nocivas en componentes inocuos, un avance que podría ayudar a combatir el smog en ciudades como Nueva Delhi y Beijing. Este catalizador de nanostructura puede ser eficaz incluso a temperatura ambiente y puede utilizarse como filtro para la ventilación. Los catalizadores de plata son menos estudiados que otros catalizadores hechos con partículas de metales preciosos oro, platino y paladio, dijo Gregory Mamontov, investigador principal del Laboratorio de Investigación Catalítica en la Universidad Estatal de Tomsk en Rusia. Esto es lo que explicó Mamontov. Pueden ser tan efectivos en la oxidación de sustancias nocivas volátiles y más baratos en un factor de 10. Los investigadores han sintetizado un tipo particular de gel de sílice, SBA15, que consiste en nanotubos de 6 a 10 nanómetros de diámetro de óxido de silicio, y lo utilizó como base para preparar el catalizador. Cada nanotubo se utiliza como un reactor a nanoescala, en el interior llevamos a cabo la síntesis de partículas de plata y óxido de serio de menos de 3 nanómetros. Después de eso, cada nanotubo con partículas se convierte en el catalizador. Nuestra tarea es distribuir las partículas dentro de los nanotubos y organizar interacciones especiales entre ellos que proporcionarán una alta actividad catalítica en la oxidación de sustancias nocivas. Se supone que el catalizador obtenido en forma de polvo o gránulos puede ser puesto en dispositivos de limpieza de aire en hogares, oficinas o salas de producción. En este caso, no es necesario calentarlo, porque este catalizador, en contraste con muchos análogos, es activo y estable a temperatura ambiente. Este catalizador será principalmente eficaz contra el monóxido de carbono y formaldehido, pero también puede degradar otras sustancias nocivas y volátiles en componentes inocuos, dijeron los investigadores. En primer lugar, este catalizador estará en demanda en las áreas industriales y ciudades para luchar contra las emisiones industriales y el smog de los incendios forestales, que también contiene una gran cantidad de monóxido de carbono. Además, el catalizador puede ser adaptado para neutralizar las descargas de gases de plantas químicas y los sistemas de escape de automóviles. Espero que esta información te haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Saludos, oro y plata inversiones.